Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a Argentina. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento de hacer un otro torneo acá en la casa de ustedes. Todos acá de la CONAMI están muy contentos de tener a ustedes y muchas gracias a todos. Hay una plaza en este campeonato que ocupará un representante argentino y esa plaza tiene tres candidatos. Los candidatos son Federico Pinto, también llamado Pocho Zavalero, Alejo Molina, llamado El Polo 560 y Rey Molina, llamado Chumaki. Bolazo, 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 bolazo. Se adelantó. El delay nos castigó. ¡Vamos! 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 ¡Señores, comienza el sorteo! Bueno, felicitaciones por estar acá, contame, ¿cuáles son tus expectativas para mañana y cómo te estás preparando? Y nada, yo vengo entrenando hace un par de semanas que venía jugando y nada, con todo mañana es la primera vez que participo en esto y ni te voy a agarrar confianza porque para mí es algo nuevo para mí, como muy joven y me siento como, no sé, como que me da mucha alegría estar acá y quiero cumplir el objetivo que sería irme a Europa. ¿Ya estando acá sentís que ganaste de alguna manera? Y de alguna manera sí porque, pues ya te digo, es la primera vez y para mí es todo esto y sería como un sueño cumplido y no me quiero quedar con esto pero irme a Europa ya sería muchísimo para mí. Bueno, muchísima suerte. Bueno, qué cara de contento, ¿te esperabas que salga todo como salió hoy, que hayas ganado? No, la verdad que estoy 100% mentalizado en el cooperativo que es el que venía a jugar hasta que hace una semana por tema de PES League y eso nos dijeron que íbamos a jugar el triangular y quería ganar pero nunca perdí de foco mi objetivo que era el cooperativo, aunque ahora lo voy a dividir 50 y 50 porque es la experiencia más grande que hay. Jugué cooperativo porque no me daba para clasificar individual y ya es casi el cuarto año que clasifico una competencia oficial de Konami así que voy a intentar dar lo mejor. ¿Te venías preparando para este momento? No, es que como te digo, hace una semana recién empecé a jugar porque solo cooperativo y es muy diferente jugar 3 contra 3 que te mandas un error y tu compañero lo resuelve y acá te mandas un error y te volvés a tu casa. O sea, no hay mucha ayuda pero igual hoy a la noche pienso que tengo experiencia en no dormir rojo y yo estaré jugando play y la torneo sin ganar así que tranquilamente puede pasar. ¿Qué expectativas tenés para mañana? ¿Te sentís confiado? Sí, después de esto estaba confiado si pasaba hoy. Para hoy no tenía fe pero para mañana creo que me costó mucho entrar así que creo que les va a costar mucho sacarme. Bueno, mucha suerte. Alex, te hiciste un gran viaje para venir acá. ¿Cómo te estás preparando para mañana? Bueno, la preparación ha sido algo muy difícil. No hay prácticamente opción en donde vivo, en Granada, a entrenar con gente de nivel. Bueno, ha sido un poco raro. He intentado estar en Málaga, en Madrid, en ciudades de España, entrar con gente con nivel de España, amigos sobre todo. Y bueno, me vino bien a los regionales que hubo en Europa, tanto Barcelona como Milán, para coger buen nivel. Creo que lo tengo todo para hacer un buen papel mañana pero bueno, los americanos son la referencia mañana, juegan en casa prácticamente. Y bueno, daremos todo como siempre y demostrar, como he dicho antes, por qué estamos aquí. Y bueno, a luchar para ganar mañana. Hay opciones, hay opciones. ¿Qué diferencia se sentís en el nivel de juego entre los europeos y los americanos? Bueno, prácticamente es la forma de ver el juego. Aquí es mucho más... Juegan con corazón, con sentimiento. Y en Europa quizás jugamos mucho más táctico, mucho más frío. Es muy diferente ver un torneo en Europa con América. Aquí se grita cualquier gol, allí no. Pero bueno, mañana será un poco locura para mucha gente que no ha jugado nunca en América. Yo por suerte ya podía tener la opción de venir previamente. Así que bueno, ese handicap no me afectará a mí. Y bueno, seguir concentrado. Al final cada uno lucha para ganar. Así que daré el máximo con la calma que siempre pueda tener que conseguir en cada momento. Y bueno, a por todas. Bueno, la mejor de las suertes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente? Muy bien. Estoy orgulloso de mis compañeros. Estoy orgulloso de que estamos cualificados para el World Cup. Así que preparaste muy duro para esto. ¿Cuánto entrenasteis por este día? Hemos entrenado mucho. Durante muchas semanas preparamos para este evento. Y ganamos, así que el trabajo está terminado. ¿Cuál es el próximo para ustedes? El próximo para nosotros es para estar bien preparados para el final del mundo. Queremos hacer algo realmente. En el final del mundo creo que podemos hacer algo. Así que vamos a entrenar y a intentar ganar. ¿Se siente más confiante? Antes de ganar, estábamos confiante. Pero después de ganar, estamos más confiante. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. André, ¿este evento cumplió tus expectativas? Yo no tengo palabras, pero sí, estoy muy encantado con el evento. El evento está increíble. Sí, cumplió todas las expectativas que nosotros tuvimos y de verdad mucho más. porque 3 contra 3 es la primera vez que estamos, la verdad que es la segunda vez que estamos haciendo alguna cosa así con 3 contra 3, con esta grandeza acá. Y el juego final como una emoción increíble como usted estaba viendo. Y estoy muy contento con todo, estoy muy, muy feliz con todo. ¿Cuál es la importancia de estos eventos para Konami? La importancia enorme para nosotros. Porque para nosotros esports es una cosa que nos estamos enfocando muchísimo. Y otra cosa es el 3 contra 3. El 3 contra 3 es una cosa que vamos a enfocar muchísimo más. Y la importancia, respondiendo directamente para vos, la importancia en Argentina es grandiosa. Todos sabemos que los argentinos son muy poliboleros y nosotros siempre vamos a enfocar mucho más, no solamente el contenido, pero también más eventos acá. ¿Cuál es el siguiente paso después de este evento a nivel mundial? A nivel mundial vamos a tener también un campeonato, un torneo en Europa. Y también después del torneo en Europa vamos a tener un torneo mundial que todavía no sabemos dónde va a ser. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Ok, first of all congratulations, I believe that you are very happy right now. How do you feel? I'm very happy. I am a very large it was very difficult day today. Yo he jugado un buen juego en Cahoron, así que estoy muy feliz de ganar hoy. ¿Vas esperaste a ganar hoy? No, no estaba muy confiante, pero sé que puedo jugar un buen juego cuando el juego se vuelve muy importante. ¿Cómo te sientes para la próxima fase? Espero que ganara la próxima fase, pero veremos. ¿Te sientes más confiante en que ganaste? No, no creo. Yo siempre no estoy confiante, pero sé que puedo jugar un buen juego. Muchas gracias y felicitaciones. ¡Gracias por ver el video!